bueno familia llega el momento de vender los jugadores en gama media que tengamos los jugadores típicos de uno por puesto ya pasó con jesús navas if salieron un par de sbc salieron un par de jugadores tras su de final que la verdad hicieron bajar bastante el precio ahora con hakim y al salir a tal también y ahora viene el evento de halloween que van a salir cartas especiales para posicionar algunos puestos un poquito más complicados dentro del mercado que va a pasar que todos los jugadores tipo rap ford tipo de embele tipo donnarumma van a bajar todavía incluso un poco más que está haciendo todo el mundo bajando vendiendo y bajando el precio de la plantilla otra y una plantilla chetada por 100.000 monedas para este fut champion y hacer el apaño un parche dentro de lo competitivo vale que vamos a hacer vamos a poner una plantilla para darle química a la 433 este modo de juego lo podemos después ampliar a la formación que queráis vale ya os voy dejando táctica de vez en cuando que están machetada y eso en la portería por 100.000 monedas la verdad que esta plantilla es una auténtica pasada en la portería vamos a tener a lloris vale de 17.000 monedillas bastante bueno un jugador bastante bueno el portero que me para todo de momento creo que el portero junto a un icono que más me ha parado nunca en los partidos de mayor y me lo encuentro cada vez más en la derecha jesús navas una carta que dos por 2500 moneditas la puedes tener una defensa que es una auténtica pasada yo creo que es una de las más competitivas dentro del juego sin gastarte un dineral tenemos aquí a russillon tenemos a la croix a cunde y navas y en la portería lloris tenemos una defensa rápida fuerte contundente que tiene pase es un montón de difícil pasar esta defensa cuando estamos jugando y cuando tú la tienes y aprendes a jugar un poquito así es buenísima en el centro del campo vamos a tener un todoterreno y dos que van a parar todo el equipo rival vale hablamos de relato sánchez y aquí tenemos a tu chimene pero el if vale esta carta está rotísima incluso he visto gente que lo utiliza por banda de md sí sí de md lo he visto por banda y las cosas que funciona los números que tiene ahí engaña ya que corre mucho es muy corpulento es un box tubos totales el post va barato dentro de lo que cabe porque no tiene tanto dible no tiene tanta cosita de calidad pero claro pues va a vale cuatro veces más que esta carta y si soko si soko lo está utilizando este fin de semana pasado para el clasificatorio me clasifique jugué directamente y después jugué el futchampion del tirón y la verdad que fue una carta bastante buena yo en fifa 20 lo veía chetado de repente a un partido un rival lo tenía digo pero bueno esta carta tío quién es me creía que era en dombele el if y ahora cuando veo digo si soko en serio funciona de nuevo lo fiché que vale mil monedas con sombras increíble tío increíble no puede ser un jugador que valga mil monedas mil monedas con sombras de media 78 que sea tan bueno esto va a ser destructor total vale y renato sánchez ya sabéis que le llaman el julie baby barato vale nada pero nada ha caído la carta creo 2500 monedas con sombras y es una pasada increíble y arriba vamos a tener a comand vamos a tener a venger y vamos a tener en la derecha que lo está tapando la cámara a di maría esto es muy movible es muy variante te da opción a tener todo lo que quieras porque teniendo para defender con dos jugadores ya sea así soko y renato o quieras tener renato como vos estuvo y esté defendiendo también sirve y para poder ser un poquito más travieso podemos meter un cambio martial por venceder idiata yo creo que es el if machetado que hay ahora mismo en el juego vale 32 mil monedas creo lo fiche por 24 pero vaya se te quedan 107 mil monedas la plantilla y con esta plantilla es para ganar muchos muchos partidos no tiene nada que envidiarle una plantilla de medio millón quitando las cuatro cositas a lo mejor que metas en un delantero muy bueno o lo que sea ya hasta el cambio de las fichas de jugadores que te cueste más de un millón y medio la plantilla no tiene nada que envidiarle y esto va a hacer que no te bajen tus monedas a la hora de vender terminar el futchampión y perderle por lo menos 70 80 mil monedas a la plantilla actualmente la gente tiene unas 200 mil 400 mil monedas de plantilla dentro del juego la mayoría de usuarios de fifa entonces el perder más monedas la verdad que es un dolor porque te tocan jugadores buenos este año bastante complicadillo así que además como inversión diata no es un jugador nada malo es un jugador que va a subir y tiene la posibilidad de tener una mejora e incluso dos dentro de la fase de grupo ya sabéis que el rostro de knockout que mucha gente se confunde y piensa que hasta la final pero solamente tiene la opción de recibir una mejora si pasa a la fase de grupo o sea pasa de la fase de grupo y si gana tres partidos de cuatro dentro de la fase de grupo solamente tiene la opción de dos mejoras no va a conseguir más mejoras después por ganar octavos cuartos de final ni nada vale así que esta plantilla es un disparate martiel es buenísimo command es buenísimo a mí me gusta mucho más esta que la primera variante incluso si tiene algunas moneditas más te aconsejo a ben jeder por martial y si tiene algún jugador para acoplar por aquí también puede vale tiene por aquí para acoplar si quieres a tal por 22.000 monedas que está ahora mismo que es el if y es una pasada yo de hecho lo tengo tenía hakim y lo vendió para para ponerlo es buenísimo lo único que la termina un poquito más débil lloris que puede ser tu portero todo el mes de noviembre sin problema y aquí en defensa poniendo a tal aquí en la derecha poquitas cosas hay que cambiar luego si soko lo podríamos cambiar por un jugador a lo mejor de 50 o 60 mil moneditas de los nuevos que salgan o algún sbc que tengas puesto como fake y por ejemplo también viene de lujo que mucha gente lo tiene y arriba pues el único que yo cambiaría sería como yo mantendría benjeder y adhiata la verdad que no no cambiaría mucho más cambiaría a coman y cambiaría así soko y con esta plantilla podemos jugar todo noviembre sin problemas salvo que te toque algo en algún sobre y lo aproveche o tenga algún sbc o lo que sea que una plantilla locura por 100.000 monedas y metiéndole 60.000 moneditas más o haciéndote el sbc de fake que ya lo tendrías que tener hecho porque buenísimo la plantilla es un auténtico disparate la verdad que es muy buena y si queréis que os diga tácticas para esta formación porque estoy viendo este año muchos fallos de gente que tiene la táctica según comentan mucha gente y luego no tienen los jugadores para llevar a cabo la táctica o sea tú no puedes llevar una táctica para el toque si no tienes jugadores que toquen no puedes tener una táctica agresiva defensivamente si no tienes jugadores agresivos para defender y no puede llevar una táctica de balones largos si no tienes jugadores rápidos entonces muchas veces veo que no mi equipo es que no funciona no es que este jugador a mí no me rinde no es que no le estás dando el uso dentro de la táctica adecuada vale me pasó con un jugador que os voy a enseñar en un vídeo que me tocó intransferible pensaba que era malísimo digo porque vale este jugador casi medio millón y es que no es que valga casi medio millón es que debería valer más una vez que lo he metido dentro de la táctica y funciona es una pasada y os voy a dejar también con alguna apertura de sobre que se conmola vale os traeré una táctica guay para esta formación y bueno estos jugadores pero con otro esquema que no sea la 433 para poder aprovecharle llevarla a cabo explotarla al 100% y este fin de semana os subiré un resumen del futchampion también ya que estamos clasificando la semana que viene puede que no juegue el futchampion así que esta semana porque no puedo realmente porque tengo que hacer unas cosas y posiblemente no me dé tiempo a jugarlo así que esta semana creo que puede estar bastante guay enseñar un resumen del futchampion con los goles que estoy marcando y con las tácticas que os voy a enseñar para que la lleve a cabo vale así que nada os voy a dejar con unos sobrecitos a ver qué os parece y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!